Música Dicen que en lo profundo del bosque espeso Donde hay rugidos que rompen el silencio Vive un espíritu salvaje de temple travieso Un corazón de fiera como un alma sin dueño La música mansa siempre, todas las fieras La música mansa siempre, todas Pero al sonar la música sutil y sincera El aire se calma, la luna se enciende Las hojas la susurran, el río la venera Y en cada nota la selva trasciende El león se detiene, su furia es ya cautiva La serpiente se enrolla en un abrazo lento Los lobos se acercan con su mirada altiva Y el búho en el árbol escucha su lamento La música mansa siempre, todas las fieras Y el búho en el árbol escucha su lamento Y el búho en el árbol escucha su lamento Y el búho en el árbol escucha su lamento La música mansa siempre, todas las fieras La música mansa siempre, todas El violín suspira, la guitarra canta El tambor resuena del corazón latido Y toda la jungla danza y el cielo alcanza Olvidando el miedo, el hambre y el ruido Porque hay magia en las cuerdas, en los vientos, en las manos Que al tocar el alma olvidan los pesares Y hasta la fiera más feroz En sus mundos lejanos Al sentir la música Se rinde y la comparte La música mansa siempre, todas las fieras La música mansa siempre, todas Así al compás del tiempo la furia se quiebra Y el espíritu indómito en calma se conserva Porque aunque el instinto quisiera ser frontera La música mansa hasta el corazón de las fieras La música mansa siempre, todas las fieras La música mansa siempre, todas La música mansa siempre, todas las fieras La música mansa siempre, todas La música mansa siempre, todas las fieras La música mansa siempre, todas las fieras La música mansa siempre, todas las fieras